Aquí vamos con el segundo tiempo Este, aquí está la señorita Granados La Katia Escobar Ahí está el oro Aquí estamos No creo que sea así Que bárbaro Bueno, van a empezar A ver cómo les va ¿Cómo va el marcador, Erika? 4 a 1 4 a 1, ganando el refugio Y pues A ver Exacto Ahorita van a ver Como tal vez De la cipota que la lleva Eso Ay, se le queda Eso Uy, uy Y ahorita se metió a la 10 Y el número 10 Quiere decir algo ¿Verdad? Que está Cachado Fuerte Suelten a la bestia Dicen cuando llega A la B Que bárbaro Y de defensa anda ¿Quién? Eso ¿Quién? La 21 La 10 Si, no, de delantera ¿A dónde? Allá anda ¿A por? De defensa Porque están viendo Que ya no está allá 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 es delantera Ah, sí De defensa anda De defensa anda Quieta Muchachita Ya nos anda buscando Bueno, bueno Ahí fue A las azules A las doy Eso Un buen pase Decía mi reino De defensa De defensa De defensa De defensa De defensa Ay, muy pesada ¿Qué gustan Dar este ¿Qué gustan Están feos? ¿Ustedes creen Que no? Bicho, yo siento Que nos vamos a caer Cuando andemos jugando Nosotras No, que no Yo voy a la primera Que para allá Quédate un solo Voy a ir para el barranco A verle Que le va a salir El gol Uy Esa portera El primer tiempo Tenía para hacer esta Si no Ahora ya no Quieta Uy Shhh Demi Y descalza ¿No? Llega Recuerda Mis tiempos Que yo jugaba descalza Era una bestia Ay, no Los tacos Me arruinaron No ¿Te mejoraron? ¿Qué pasa? No Yo jugaba mejor descalza Que con tacos Un buen jugador Juega bien Con lo que sea Pero yo no Yo te voy a decir así No, es que yo no me quería jugando con tacos Yo Yo tampoco Yo descalza Y Ay, Dios Podía agarrar la pelota Como sea Ahora me estoy haciendo bien débil Yo porque como ya tengo más de dos años De no jugar descalza Ay, tío, mamita ¿Verdad, Katia? Que en dos partidos anduve yo en el puro solazo jugando descalza vos? Mmm Cuando no le llevaba los tacos Es un mal saque Muevelo, 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 muevelo Diablos Ay, exacto Las canciones de ¿De qué? ¿De qué? Ay, qué no ¿Qué te pasa, niña? Yo después ya no me arrepentí Ah, va, pues No te vale No, yo porque estamos en video No es porque Por vos, no A mí me vale Se me ha ante de mala Se me ha ante niña Uy, cómalo Ay, no A mí me gusta la que dice Estoy enamorada de cuatro bebés Siempre me dan lo que quiero Ninguna me pone perros Estos son casados Hay una soltera Hay un soltero ¿Soltero? Ah Porque a mí me gustan los machos Macho alfa Ok Es lo mismo Katia, para usted es lo mismo motel que hotel Sí o no Oye, Tuti Katia, ¿cuántos colores tiene la bandera de El Salvador? Dos Bien Sáquen Sáquenla Sáquenla No majeje, hombre El peor error de la vida Me pongo en defensa ponerse a majear cuando hay bastante majeo Sí Disfrútela Sáquenla 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 Por favor del Fri decline El refugio El avó, la violaron Un servo Uy Cuando sea grande quiero ser igual que usted Bueno Erika Mira ya agarraste mucha confianza niña No jodas vos Yo tengo 16 Pero ni 17 Prácticamente el otro año El otro año cumplió los 18 Llévese a la orilla Dele niña usted puede Ay mamita linda Hasta la voy a enfocar Tírele Pero no para Hija mamita Chula No yo en septiembre el primero de los Cumplo los 17 ¿Qué te pasa? Sé que me miro mayorcita pero no estoy Adivina Eso Cuidado Desmárquese Desmárquese Marquesote le vendo Le vendo Marquesote Va a querer Marquesote Oye tu tía no sabe que es Marquesote Marquesote es pan Que lleva huevo no Sí Y mira y dice que no sabe Tan linda vos Algo chiflada Yo creo que le hizo daño a las pupus Por estar hablando con vos Perdí el balón ¿Qué persona? ¿Qué persona cosia? Aló papi Luchando va Los anuncios Ahí viene el anuncio Ah también niña El anuncio Esos anuncios de Golden Afuera ¿Y qué te dijeron? ¿Y qué te dijeron? Está bueno Pónganse en algo muchachos Si era cerrado Es cerrado Exacto Si es abierto 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 Y aquí no vemos nosotros ¿Y qué te dijeron? Mirá Si te la dan Es cerrado Eso me llega ¿Verdad? ¿Qué es la bicha? Pues sí En los manos Esa fantástica ¡Oh! No es un interés Ya golpearon Pero fue un interés Cuatro No es un interés No es un interés No es un interés Una vez que él le pegó ¿Quién? No es un interés ¿Qué es eso? ¿Erika? ¿Erika? Ustedes, bichos. ¿Qué malo también miran el video? Uy, qué malo. Eso. Yo sí, soy un gran descubrimiento. Con el peinado. Así es peinado con igual acuerdo. Ay, gracias, compañera. Ay, no, mi grado, Dios. Esta tala va a ser burla, si sirve, la va a gustar. ¿De la cara también? De los años mil lo decía, tala, tala, entonces. Sí, la tala ya está bien asoleada. ¡Opa! No se hagan asole. Bueno viejones, ¿quiénes están jugando? Con esto. Por eso. Hay idea en la que se vaya, es que el ambiente aquí. Para mientras era. Este, ¿está jugando? ¿Quiénes son? Refugio con San Carlos. Refugio con San Carlos, el refugio le va metiendo cuatro o tres, tres a uno a San Carlos. Nosotros creímos que el día iba a estar bastante lluvioso, pero no, ha estado saliendo el sol. El día ha estado perfecto. Ya hay últimos minutos que están jugando. El triunfo, pues ya se lo damos al triunfo. Ahorita va a San Antonio con el Irayor. Tenemos la hora de las doce. En punto, pero el clima está fresquecito porque estamos cerca del imposible. Unos bosques cuidados sobre todo. O sea, no hay talas de árboles ni nada. Zonas verdes, montañosas y todo. Pues ven que lo que son, lo que son los árboles es lo que nos dan la frescura. Y aquí hay mucho árbol. Y eso llama la lluvia también, las montañas y todo eso. Ah, con que estrenando, ¿no? Para la unicomicosis, ¿eh? Para las amorras. Si hoy mi mami lo cuida, ¿sabes qué? Pero yo creo que le da ya. Ando mal. Si, si puedo. Puedo tranca. 20 y 11 minutos lleva este video. Si. Bien poquito. Pues si ustedes alistándose ya. Ah, ya no gritaron que nos alistaron. Reglas son reglas. Aquí ya me va a pegar el sol. Ah, ya, ya. Ya, ya. Que pegue. Si, es rico. Si, es rico, es rico. Si, está bien, te dice. No, o sea, está fresquito. ¿Tienes hablando otra cosa? De veras, el otro uniforme ya no lo mandó a hacer, ya. Ya, nada. Solo pájano, tío Rubén. No, no. Que no se. No se. No se. Es que Rubén yo creo que ya nos está traicionando Me metió un bolado de esto Ay Dios mío, mi piecito Se me olvidó la oscurita Corrale mamita Eso ¿Tala qué pasa con Rubén Rosas? Tiene que ponerlo allí al corriente Es que Rubén Rosas es el amigo de la Tala Con ella se comunicó ¿Qué está pasando con el seguidor de nosotros? La Tala lo está perdiendo Ya lo está despidiendo Es que no nos ayuda Rubén Rosas ya con el equipo Ya lo perdimos a Rubén Rosas Que Dios en gloria lo tenga Ya nos abandonó No, pues ya nos apoyó Suficiente, muchas gracias viejón Saludos para Rubén Rosas Saludos para Rubén Rosas Saludos para mi amigo también Juan Hernández Hay unos mercuriales Hay más Tira la pata para que los mire Son unos fuerza a ir Deja descalza Deja descalza, ya mete con todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas, buenas. Tiro de esquina. Tiro libre a favor de San Carlos. ¿Qué les costaba ponerse las medias? Todas. Las medias sí son bonitas. ¿Y ahí está equivocada? Sí, son lisas. Aparte que son bonitas, son caras, las medias. Sí. Son hermosas. Pero es más bonita. No. No. Miren mucho. Miren mucho. ¡Vamos, venga! ¡Ay, no, no, no! Demasiado con usted Pégale Evaluate mamita Miren como se ve corto Me hace falta la zarca Por dos Me ando haciendo burla Vaya a nueve si es bueno para jugar Es igual como que La niña dice que quiere jugar Descalza Que juegue descalza Ya lo va a hacer Allí van cinco De uñas y cinco De uñas y cinco No lo grabé En la mera esquinita Pasó Como toda la cabeza ¿Cómo llamaba mi papá? ¿Cuál zona? Mi cabezona Pichos Calzonuda te digo Erika, calzonuda te digo Estás malo Estás deformado Te miras de pie Ya está haciendo mal el tobillo Yo me cuido Yo me cuido Venga, échate La pierna Quítese los blancos Y yo que no pude Usar esas medias Porque cuando me metí A los tacos Me quedaba arrugado Lo de abajo No me deslizaba En el taco Por eso Pero cuando me lo metí Así Déjeme Es que Espera Espera Porque te quedamos Todas Así Vamos Vamos Parala, parala. Pega. G. Uy, niña. Yes, por eso estaba coger a la gran bulla, Eric. No, por este. Qué bonito. Vaya, vaya. Parala, parala. ¡Vámasela! Vamos a poner la chimpas. Pégale. 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 Soy un cabrón Se la pego a todas Me tiró a una Me tiró a la otra Es que me enchula Como me emboba De ninguna me enamoro Es que dan unos pases Tan complicados Pudiéndole pegar desde ahí Mano Eso da cólera Para un aficionado Mientras que cometan errores Y se pongan a chistar No, es que es verdad No, pero es que tiene que ponerle amor al partido No, pero es que si le agarran así Nunca va a agarrar la formalidad a jugar bien No, pero es que después me regaño No lloro No sé, pero cuando me siento mayor ¿De quién? Tiene que ser en serio Porque cuando les ganan Ustedes están necesitando El equipo de payaso Los van a agarrar siempre Tienen que agarrar formalidad Pierdan o ganan Pero yo no estoy agarrando Dolor de estómago Eso es todo Dolor de estómago Tala Es que la cosa Pero eso te digo Este mozo Sostán Bájate No, ya no No, ya no Terminó el partido El refugio con San Marcos Ganando el refugio 3 a 1 4 a 1 5 a 1 Lo que todos esperaban San Antonio contra el Iraiol Bendiciones Ahorita continuamos Ahorita no Ahorita no Te sigo Tee Gracias.